El Emplatón es una estrategia que permite a personas con discapacidad, víctimas o vulnerables puedan acceder a un trabajo decente en las entidades públicas o empresas privadas de la ciudad. Esta jornada, que se desarrolló el pasado 12 de octubre en las instalaciones de la Gobernación de Nariño, es liderada por el Gobierno Departamental y apoyada por el Ministerio del Trabajo, la Alcaldía de Pasto, la Agencia de Empleo Sena y empresas privadas de la región. Que todas las personas que estén acá puedan enfocarse en alguna de las agencias de empleo para que el mismo día de hoy se estarán suscribiendo los contratos a las personas seleccionadas. Este tipo de iniciativas son las constructoras de paz y en este momento es cuando más necesitamos del apoyo de la empresa privada y de las entidades públicas para lograr la consecución de cargos para las personas que tanto lo están necesitando. Sigamos bajando el índice de desempleo que tenemos. Hoy en día, según el DANE, estamos alrededor del 11% y la idea es esa, pero además apoyar a la población víctima y a la población vulnerable de la ciudad. Estamos teniendo, digamos, la posibilidad de algunas vacantes laborales ahí, con avante. Y la idea es seguir sumando apoyos como por ejemplo con Empopasto y las diferentes secretarias. Hoy está la Secretaría de Bienestar Social. Como buenos pastudos, como buenos nariñenses, tener ese espacio para poder promulgar o promover el empleo de gente que quiere trabajar, de gente que quiere salir adelante. La Administración Municipal continuará apoyando este tipo de jornadas que se ampliarán para todos los grupos poblacionales de la ciudad y así contribuir con la disminución del desempleo y potenciar la oferta de trabajo decente en nuestra región.